bien saludos queridos amigos estamos en vivo desde la ciudad de nueva york desde desde los estudios en brooklyn de noticias en la red aquí está roberto reyes roberto saludo saludo como está dicho bien todo bien un poco de frío aquí yo no pensé que iba a ser tanto frío yo pensé que era algo pero lo grande es que el frío es un hijito de frío la temperatura hoy exactamente aquí en la ciudad de nueva york está en 41 grados fahrenheit o sea cuando aquí vas a 0 me voy a imaginar y se espera supuestamente yo he escuchado personas que dicen que el domingo va a caer nieve supuestamente bueno tú viniste a eso quiera dios que cuando tú estés aquí caiga nieve a mí me gustaría que te caiga una nevada que te dé por la cintura para que tú veas lo que es bueno lo que es bueno para que este frío no lo chupemos entre todos o sea es bueno porque hay que ver o sea malo es porque nosotros que estamos solos roberto háblame solo 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 roberto háblame de nancy 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 la famosa el primero déjame de darte las gracias que no te la di al principio por invitarme a tu programa que un programa que está pegado en las redes sociales sí bueno qué te digo de nancy comenzamos con un vídeo en chercha nancy un día pasó por mi casa porque ella es vecina mía y me dice que que le diera un dinerito y yo le dije no nancy para yo darte dinero de mi sudor tú tienes que fajarte y la puse a limpiar le di 100 pesos no siempre eso de aquí sino siempre esos dominicanos entonces ya le gustó al otro día volvió y se puso a fregar le di 100 pesos más y ya y ahí se ha ido todos los días tengo que darle 100 pesos y hay algo más entonces inicié con el primer vídeo inicié con un primer vídeo grabando a ella muchas personas se sienten mal porque piensan que yo me burlo de ella yo no me burlo de nadie ese no es el objetivo mío el objetivo es hacer una interacción con ella y si buscar la forma de que ella reaccione sin tener que latimar hay personas que piensan que yo lo hago como para molestar la ella sabe que yo lo hago además ya lo disfruta sí claro claro o sea ella le gusta que tú la horas sí sí ya le gusta cuando tú no la jode ya está mal sí entiende entonces yo quiero dejarle decirle y está claro a todos los que siguen en esta página que no señores cualquier vídeo que usted entienda que es algo ofensivo para ella no lo es yo lo hago porque mira a través de esos vídeos ella se ha ganado el corazón de todo el mundo porque ya ella la siguen de todas partes del mundo hablamos de eso entonces a jumpy que de caso leopo hay que meterlo preso porque yo iba a ser que leopo se muera de un ataque sí o sea me entiendo o sea si el problema es señores que uno lo que trata de hacer o lo que roberto está tratando de hacer es que ustedes se diviertan con una personalidad que tiene nancy y que es la incentiva o sea ella hace que ella se comporte de esa manera para que ustedes se diviertan pero ella también se divierte sí y dice un mira déjame decirte que hay personas que seguían al yoto y desde que conocieron a nancy me han escrito por las redes sociales me dicen que le gusta más el carisma de nancy porque nancy no dice palabras ocena nancy es una mujer espontánea es lo que ella a veces ya salta con frases que yo no había escuchado y eso le ha llegado el dato ha llegado a tocar corazones de muchas personas y han seguido a nancy y hay personas que me llaman todos los días diciéndome roberto los vídeos de nancy cuando no ven un vídeo de nancy se sienten mal porque le quita el tres hipócrita y hipócrita y mamá ahora sale mamá en la hicimos noticia dice que voy a voy a promocionar no sé si tú me lo permite en tu programa mira hicimos una camiseta con algunas de las frases de nancy estamos aquí en nueva york vamos a hallar personas que me han tirado pues mi voz a mi whatsapp usted lo puede anotar porque mañana vamos para manhattan que vamos a estar en mi estado manhattan estaremos vamos a estar ahí la tarde porque pienso llevar a roberto a varios lugares de ahí de manhattan e incluso incluso te iba a proponer que vamos a ver vamos a buscarle visa nancy es es uno de mis objetivos oye es uno de mis sueños tú te imaginas nosotros ahí en el world travel center o el empire state building de la ciudad de nueva york no no haciendo vídeos con nancy no sobre todo que ella se ha divertido señores debemos decirle que la vida de nancy antes de estos vídeos era difícil ha cambiado mucho ya ha cambiado mucho sea nancy digamos que tenía carencia de alimentos si me entienden de todo de todo o sea de lo más mínimo ella tenía carencia y llega como enviada de dios a la casa de roberto y ahí entonces viene lo que ha sucedido señor nancy todo un fenómeno en las redes sociales mira de son tuve nancy que sólo tenía dos dientes aquí y dos dientes detrás y la gente me dice roberto pero arregla los dientes nancy y que me ve piensa que yo viajo dijo pues bien persona que me decían roberto arregla los dientes hablé con la doctora gatón que era así mi amiga y le presenté el caso de nancy me ayuda y me ha ayudado demasiado luego el doctor llega de ahí del hospital de barrio libertad el doctor nelson también que aportaron ya se le ha practicado dos cirugías en los próximos meses esto es un procedimiento bastante largo porque ayer está sacando unos troncos que ya tenía para poder hacer una prótesis entonces ya los próximos días porque muchas personas se sienten mal que que yo no lo estoy haciendo que yo simplemente estoy buscando sonido no señor no mira siempre va a haber gente que va a hablar porque hay mucha gente que tiene conceptos divorciados de cuál es la intención inicial que tiene una persona o sea cuando tú haces algo en el mundo debe estar preparado para que la mitad te acepten y la mitad te rechacen así es gracias a dios que hay una gran cantidad de personas que en las redes sociales te acepta te sigue y con eso basta y es suficiente para que nancy sea feliz tenga los ingresos que ella necesita y tú también pues te divierta con las ocurrencias de nancy y el público también a mí me han acabado han dicho de todo una serie de cosas que yo me pongo a leer los vídeos a los mensajes detenidamente yo me levanto a las cuatro de la mañana a ver los mensajes pero muchas veces me siento más digo voy a dejar de grabar el vídeo pero la gente me me motiva a seguir y por eso yo sé que va a haber crítica porque mucha gente no conoce la historia el trasfondo de esta historia y como de manera positiva a nancy estos vídeos le han cambiado para bien o sea nancy mucha gente le envía su ayuda y déjeme decirle señores si algo yo aprendí de roberto para los que no saben yo me formé con roberto para mí roberto como mi papá aunque puede ser como tu hermano ayúdame ahí entonces si hay una persona que no le interesa oigan eso lo más absoluto el dinero que no se gana con su propio sudor se llama roberto nunca he visto a roberto con un dinero que no se ha trabajado y ganado y esa honestidad y esa honradez yo la aprendí y la defiendo con uñas y dientes porque yo conozco a roberto y ya no gracias a dios yo tengo yo tengo que vivir yo tengo mis ingresos por eso cuando alguien me dice a mí mira que te voy a dar 500 pesos no 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 es que yo no aprendí eso mi hermano o sea cuando nosotros íbamos a grabar noticias y nos venían a dar 500 pesos tú se lo dejaba en la mano gracias yo no lo necesito exactamente eso es eso yo tengo que decirlo porque yo tengo que ser honesto y esa es la verdad no incluso roberto me llamo diciéndome a mí que como él hace una cuenta para que nancy reciba los ingresos como abogado como abogado pero yo le digo mira vamos a hacer esto vamos a hacerlo con una libreta en vez de una tarjeta y vamos a tomar algunas medidas para que esos ingresos no sean sean familiar no se aproveche de o alguien tú sabes sentido general de la inocencia de nancy y pueda lucrarse con eso transparencia la vida de nancy ha mejorado mucho y nosotros nos sentimos feliz con eso entonces nada vamos a seguir haciendo vídeo y lo que sigue ahora roberto es buscarle visa a nancy para la ciudad de nueva york estamos haciendo eso samar la gente están esperando esperando ese momento y lo y espérenlo sigan lo esperando que eso va así es así es nos vemos en otra emisión de estas entrevistas que estamos haciendo aquí en la ciudad de nueva york antes de despedirnos visto a la gente que quieran adquirir la camiseta de nancy con las frases usted me puede vamos a dar el número de teléfono tuyo porque yo tengo internet solamente tengo wifi cuando estoy en la casa cuando estoy aquí si usted quiere el t-shirt el polochet de nancy 347 465 1680 es el número de contacto de un servidor que recibe aquí en brooklyn pero siempre ando en la calle repítelo repítelo 3 4 7 4 6 5 16 80 cuál es el costo roberto de polochet 15 dólares 15 dólares está bien y eso es 15 dólares para una eso es una contribución que usted está haciendo entienden entonces ese polochet usted me escribe al 3 4 7 4 6 5 16 80 cuando alguien venga para acá roberto de mándame polochet de eso así toda la gente desde allá tú le dice mira y yo le entrego eso polochet así que ya ustedes saben nos vemos en otra misión gracias